¡Pero que si es loca que está! ¡Pero que te van a encantar! Urgente, urgente, va pa'lante gente Urgente, urgente, va pa'lante gente ¡Preséntese, preséntese! ¡Buen llorón! ¡Oh, pero eso es lágrima y lágrima! ¡Ay, Dios mío! ¡Buen llorón, buen llorón! ¡A usted sí le gusta llorar! ¡De esa muerte tranquila! ¡Que se vaya pero ya! Si ella no te quiere, tú no la puedes obligar ¡Esa no se hace a la mala! ¡Déjale de llorar! ¡Míralo como un fideo! Y es el mal de amor El que no come se muere O si no le da un dolor ¡Pero va, muchachos del coro! ¡Repítale la cosita! ¡Usted sabe que está más pa' eso! ¡Hazte para que te diga! Urgente, urgente, va pa'lante gente Urgente, urgente, va pa'lante gente ¡Preséntese, preséntese! ¡Buen llorón, llorón! Roca bandeando para el mundo ¡Y así quién no! Si ella no te quiere ¡Dejala! Si ella no te adora ¡Dejala! Dejala ¡Vа pa'lante gente ¡Dejala! Déjala, de ella no te quiere, déjala, de ella no te adora Déjala, más pa'lante hay gente, déjala, y eso tú lo ignoras Déjala, el que tiene el tienda la tiende, así no la vende Urbente, urbente, más pa'lante hay gente Urbente, urbente, más pa'lante hay gente Preséntese, preséntese Pues lloró, lloró Si ella no te quiere, déjala, de ella no te adora Déjala, más pa'lante hay gente, déjala, y eso tú lo ignoras Déjala, de ella no te quiere, déjala, de ella no te adora Déjala, más pa'lante hay gente, déjala, y eso tú lo ignoras Déjala, el que tiene el tienda la tiende, así no la vende Urbente, urbente, más pa'lante hay gente Urbente, urbente, más pa'lante hay gente Preséntese, preséntese Pues lloró Por la roca, la tienda la tienda ¿Tú me entiendes ni todo lo que es? ¿Eh? La tienda la tienda la tienda Gracias por ver el video.